Fidel por siempre Aquella entrada triunfal de Fidel Castro a La Habana con la Caravana de la Libertad fuese en lugar a dudas una entrada a la historia. Durante el recorrido de una semana desde Santiago de Cuba hasta la capital cubana, el líder de la revolución fue sembrando en sus compatriotas la idea de que no se trataba de la victoria de un movimiento, sino de un profundo triunfo popular. Por todas partes, la alegría era inmensa. Hubo momentos simbólicos que perdurarán en la memoria del pueblo cubano, como la paloma blanca posada en el hombro de Fidel, que es a pensar en el futuro. El pueblo había ganado la guerra, mas la revolución apenas comenzaba. En su memorable discurso en Colombia, Fidel expresó, nuestra más firme columna, nuestra mejor tropa, la única tropa que es capaz de ganar sola la guerra. Esa tropa es el pueblo, y jamás defraudaremos a nuestro pueblo.